hey amigos de texcetera espero que se encuentren muy bien hoy vamos a hablar sobre esos nuevos formatos que están llegando al mercado como les estaba contando vamos a hablar sobre precisamente esos nuevos formatos de forma y de uso que están llegando al mercado gracias a los procesadores intel que ahora parecen ser más delgados tienen un rendimiento más consistente y además pues permiten por por así decirlo tener esos formatos tan pequeños como este que tengo aquí no es una Apple TV pero está tiene un tamaño y un factor de forma muy parecido la diferencia está precisamente cuando lo volteamos y empezamos a ver esa cantidad de puertos ahora cuando se examina el interior es increíble porque efectivamente en esta miniatura cabe un procesador de undécima generación imagínense el poder que se necesita para que efectivamente podamos tener en algo del tamaño de un Apple TV además si se fijan tiene puertos Thunderbolt don Andrés lo estábamos esperando cómo va todo bien o no bien cómo va muy bien muy bien por aquí hablando con la audiencia de esos nuevos factores de forma y hasta de uso que permiten los procesadores que permiten los procesadores nuevos de Intel de undécima generación no usted ha probado un par acá tengo uno exactamente en este momento la HP o sea usted usted ahorita mostró ese esa cajita poderosa que tiene yo ahora tengo una 360 acá una computadora slash tablet slash pantalla slash muchas cosas muchas cosas bueno Andrés si usted lo decía en la reseña como tablet si funciona es un poco pesado no como tablet es pesada o sea como como tablet es pesada ahora es muy curioso porque para los que saben usted sabe varios de nuestros seguidores saben que yo trabajo en una agencia de publicidad y me encantó un comentario que me hizo uno de los diseñadores y me dijo como tablet puede que no funcione pero como tabla tiene todo el sentido como tabla se refería por ejemplo a lo que lo que usted mismo conoce esa tecnología por ejemplo lo que hace Wacom si que ya hay muchas tablas que ya dejaron de ser esta superficie pasiva y esa o una tabla clasificadora con pantalla y todo el caso entonces me decía claro como tablet quizás no pero como tabla si tiene mucho sentido me pareció bastante interesante ese comentario porque definitivamente listo lo que pierdes en portabilidad y en en ligereza lo ganas en potencia porque potencia se hay acá claro claro desde el procesador intel de undécima generación o cabe aclarar porque el mismo intel en europa habla de onceava generación acá me dijeron que no pero los he oído yo lo llamo de onceava generación como están diciendo ellos que tiene que ser undécima undécima generación ok no onceava generación o sea de verdad genial o sea vamos a pelear por eso es la misma que tenemos atrás Andrés es esa misma es esa misma hermosa nada que hacer es esa misma sabe que me sorprendió nota aparte que no tiene nada que ver con el procesador usted sabe que yo no soy el más fanático de las pantallas touch screen porque siempre tuvieron esa capa precisamente para hacerla sensible que es difícil claro que ha sido una de las razones por las cuales Apple jamás ha incursionado ahí por ejemplo lo ha hecho muy bien con los iPads pero esta me gustó mucho porque como se ve por ejemplo ahí en la foto que tiene usted detrás a pleno día full potencia y la imagen bien me gustó como esa optimización que ya tiene tanto brillo y no tiene tanto brillo esto es fantástico si me parece muy muy chévere y Andrés yo estuve probando esta que tiene un color muy sugestivo la Yoga Slim y me pareció que para ser tan esbelta ahora si hace match con la imagen que usted tenía al fondo le cambió el fondo ahora si vamos a volverla a poner sí, 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 está exactamente efectivamente sí, muy buena máquina usted sabe que precisamente por Texeter yo tuve una Pavilion mucho tiempo he trabajado con una Pavilion mucho tiempo y se notó mucho la evolución se notó mucho, mucho la evolución de verdad como bastante contento con esto y eso que todavía no hemos hablado de Iris de Iris hablaremos ahorita me imagino y eso es algo que quiero que hablemos Andrés porque es que cuando uno ve que un factor de forma y de tamaño así de grande se puede tener una GPU con recursos compartidos es un poco increíble ¿no? o sea y que pueda correr títulos de Game Pass tampoco se podía creer realmente no llegamos a Cyberpunk tampoco no, 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 sí, tampoco pero bueno, de hecho casi nada llega a Cyberpunk ponga ese sueño es un buen optimizado pero, pero, o sea sí había una cosa y era si uno no veía una tarjeta gráfica si uno no veía un sello de Nvidia acompañando desde el procesador uno ni, o sea, a duras penas solitario sí, olvídese olvídese, o sea, usted no hacía nada más yo por ejemplo que soy muy Adobe dependiente o sea, me podía ir olvidando de poner cualquier cosa de la suite ahora lo que estamos viendo es que me encanta la analogía que le di por ahí en algún lado tener una tarjeta gráfica es un poco como tener un turbo en un carro sirve, es muy chévere pero no necesariamente lo está usando todo el tiempo lo que usted necesita es un gran, buen motor optimizado y eso es lo que estamos viendo por ejemplo con la integración de Intel con Iris sí, entonces es diciendo porque en el mundo tecnológico el equivalente a solo productos post-on era gráficos de Intel ay, a uno le daba como de todo sí, sí, sí gráficos incluidos de Intel era uno como, ok, bueno o sea, realmente no tienes mucho pese a que estaban en el iMac, ¿no? pero muy poca gente lo sabía y en el iMac vendían bien claro pero es que Iris ya es otra cosa o sea, Iris ya es una memoria estrictamente compartida no, pero no, no, no no, no Iris y por años Exi, Exi Iris, Exi porque el Iris solo era el que uno decía mmm, ¿cómo vamos a hacer? a ver dónde creemos el iMac y por mucho tiempo estuvieron incluidos en los iMac entonces a mí me dio risa cuando la gente empezó a ver ese sello en PCs esto, ¿de dónde salió esto? pero por favor en los Apple ha estado muchísimo tiempo mucho y me encanta que lo hayan traído al mundo de los PCs porque de verdad era como una de las cosas que faltaba o sea, nadie se quejó o nadie se quejaba de gráficos incluidos de Intel en el Mac y cuando los ven en PC como, pero es la misma tecnología lo cual me gusta mucho porque muchos Felipe, no sabría yo decir cuánto, el 75% de los compradores de Apple lo eligen opciones con gráficos incluidos y son gráficos incluidos de Intel pero nadie como que había caído en cuenta y ahora ya los encuentra uno en estas PC sí, total, total o sea, ya uno no no empieza a titubear si no ve este sellito ya uno dice uy tiene una GeForce o tiene no, no, no ya Iris, Exi y le voy a decir algo funciona muy bien desde que usted le dé recursos tenga mucha RAM porque por ejemplo en este pequeñín logramos jugar varios juegos de Game Pass pero estoy seguro que si tuviéramos más de 16 GB de RAM habíamos hecho maravillas pues que fue y creo que lo vieron en la reseña un poco mi crítica a este y era se tienen tanta confianza con los gráficos Iris que este solo viene con 8 ahora lo cual me pareció muy curioso porque por experiencia propia usted y a mí nos ha pasado Pavilion normalmente es muy generoso con la RAM o sea incluso estamos hablando desde hace tiempo cuando era mucho tener 8 venía con 16 y en esto lo que pasa es que acá tenemos que hablar a calzón quitado nada que hacer y esto mejor dicho es como si nos pisáramos el dedo gordo del pie porque es muy generoso pero sobre todo con el competidor de Intel con AMD con Intel son un poco más amarraditos entonces esa parte es donde uno dice puede ser que se tengan puede ser que se tengan confianza ahora Iris no me decepcionó yo he hecho cosas lo hemos hecho en Texetera mucho con Ryzen hemos hecho cosas espectaculares Iris le está como wow de verdad están como teniendo una conversación interesantísima entre los dos porque hablemos a calzón quitado Intel se demoró mucho tiempo para llegar a estos niveles de manejo gráfico incluido feliz pues es que Andrés en el CES de 2020 fue cuando apenas dijeron que iban a lanzar una GPU y eso y eso pasó como por el agache del resto de los anuncios porque hicieron muchos anuncios cosa ahí se unió el principito del mundo de la tecnología Ernesto Herrera que gusto saludar uy los famosos también los famosos desde NTN nos están viendo o sea la crema de la sociedad tecnológica internacional que es esta cosa tan impresionante pero bueno no se demoraron se demoraron pero digamos que lo están haciendo muy bien porque es que además ya tenían toda la experiencia del mundo en Apple porque no lo traían más a PC uno de los grandes misterios de negocio pero lo están haciendo muy bien yo personalmente estoy bastante satisfecho con esta pavilion pero usted ahorita mostró algo una Lenovo si 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 por aquí había una una Lenovo pero ahí está con procesador Intel de undécima generación ahí ellos si dijeron no esto es más para gamer entonces le pusieron una GeForce pero y acá viene el gran motivo de la conversación Andrés yo creo que esa misma máquina podría funcionar con Iris Xe con mucha RAM esa tenía 32 y la otra realmente aguanta hasta 64 si esta como dicen por ahí pitituya le caben 64 imagínese a una máquina así de grande como la Legion pitituya o sea palabra de la saco bueno está bien a esta pequeñez dentro de los comentarios Fabián Mota está recomendando que vayan a su OnlyFans no sé Fabián ahí si esta gente a piar bueno no sé si pronto Fabián que es el zar de los zares del piar o sea entonces ahí está de pronto tiene un par de Xiaomi ahí para transmitir en vivo en su OnlyFans no sé no sabemos pero bueno interesante volviendo a Intel algo que que me llama mucho la atención es el puerto Thunderbolt 4 Andrés o sea uno de esos puertos que uno decía esto será un USB C cómo se comporta cuál es la diferencia pero a nivel de rendimiento la cantidad de datos que puede transmitir es increíble ahí vuelve y juega se tienen confianza porque uno no pone ese puerto para cualquier bobada no no un puerto con ese nivel de transferencia de información sin un procesador que corresponda a lo que ese puerto le permite o una o un componente gráfico que corresponda a eso o sea no mucha gente no lo tiene claro pero cuando tú tienes un Thunderbolt estás hablando que puedes poner un monitor de muy buena resolución 4K 4K puedes ponerlo y trabajar con él divinamente puedes ciertas cámaras que lo permiten o ciertos adaptadores que lo permiten transferir información gráfica a nivel muy real entonces a velocidades muy altas perdón entonces si uno pone ese tipo de puertos en el computador es porque la marca que los está poniendo se está teniendo mucha confianza total Andrés o sea me impresiona que hablando con Intel en un live en el cual estuvimos nosotros le decíamos oiga yo puedo tener un procesador un procesador AMD con este puerto y decían sí nosotros estamos abiertos a eso pero los únicos que certifican que este puerto es un Thunderbolt 4 y no un USB-C es el sello de Intel de undécima generación el resto puede ser cualquier cosa que era lo que pasaba antes con Thunderbolt 3 que usted lo compraba y decía listo vamos a conectar un monitor 4K y no no le daba no le daba y cuando le llegaba a dar le daba con un nivel de grano que era insoportable o sea que uno decía para qué esta vaina ahora el primer Thunderbolt me corregirá usted pero el primer Thunderbolt que yo vi en una PC fue en una XPS ¿no? fue pero pues eran sus topes de gama o sea estábamos hablando el primer de potencial que se vio estaba en un Mac el primer que se vio por eso le decía yo en PC porque Thunderbolt en Apple es una tecnología bastante conocida que ha hecho Apple hasta la descontinuó después de un tiempo pero y ahora toca comprar el Dongo que raro un adaptador para Apple ¿no? sí entonces sí pero el punto es en PC y sobre todo en un formato tan portátil yo lo vi en una XPS que era Intel que era una de las creo que fue uno de los pocos computadores yo nunca entendí por qué Intel fue tan tímido con su novena generación por eso pasaron como de agache ¿no? o sea sí fue como rapidito miraron rapidito sí pero eran bastante robustos recuerde otra cosa el primer Zenbook Pro de doble pantalla que vimos esa máquina super potente era un Intel de novena generación dos Thunderbolt para dos monitores 4K o sea ese era el nivel de confianza que se tiene la marca en ese manejo tan profesional y tan alto de video oiga Andrés y otra cosa que me encanta es que ahora la undécima generación también habla de Wi-Fi 6 o sea ya uno cuando ve ese sello de Intel Evo pues que era el antiguo proyecto Atena pues ya uno dice oiga puedo comprar un poco más sin tanto recelo sin estar preocupado porque voy a obtener Iris Xe voy a obtener procesadores de undécima generación voy a tener Wi-Fi 6 voy a tener Thunderbolt 4 o sea ya uno dice puedo respirar un poco más tranquilo con esto claro mucha gente tiende a confundirse no todo de onceava generación es Evo de acuerdo sí o sea Evo son unas reglas de características muy específicas para que Intel certifique un computador como Evo y más que todo laptops sí exacto pero para ponerlo en términos muy sencillos un Evo es un verdadero ultrabook que se acuerda que hace unos años estuvieron muy de moda pero tenían sus falencias como que sí como que no entonces uno tenía la potencia pero no el almacenamiento tenía la potencia de almacenamiento pero un panel horrendo entonces era como muy difícil y la cosa fue como buen intento pero no lo lograron hoy yo creo que sí podemos hablar de verdaderos ultrabooks pero cuando vemos el sello de Evo porque tenemos que garantizar un número determinado de horas una velocidad de reloj determinada una serie de características pues muy específicas para hablar de un verdadero Evo o de un verdadero ultrabook pero es bien interesante ese movimiento hay una hay una de esas características que a mí me encanta que es el encendido rápido porque antes con un PC usted lo podía abrir iba se servía un café comía galletitas y cuando llegaba hasta ahora estaba iniciando Windows en cambio con Evo eso se garantiza que es en segundos la verdad sea dicha a pesar de que el manejo gráfico era a mi juicio impresionante pero bastante adelantado para la época las primeras versiones de Windows 8 uno se podía ver las versiones extendidas del Señor de los Anillos esperando que el computador arrancara de verdad era una cosa oír a Ernesto Herrera en recital del Principito en francés si uno quedaba despierto después de eso esperando que un Windows 8 arrancara y una de las cosas de Evo es que creo si no mal recuerdo se parece un poco con las estadísticas tipo Ferrari debe estar como en los 7 segundos que la máquina debe estar lista para trabajar entonces uno dice como oiga y eso que quiere decir eso que quiere decir que tiene que arrancar un Windows Hello porque muchos de estos por ejemplo tienen desbloqueo de rostro o desbloqueo por huella tiene que arrancar un sistema operativo tiene que arrancar los subprocesos y como estamos hablando de máquinas Windows tiene que arrancar un antivirus y todo eso tiene que ser en menos de 7, 8, 9, 10 segundos es absolutamente impresionante muy rápido muy rápido totalmente totalmente y además esto de cierta forma usted le garantiza un poco de calidad de vida no va a tener que estar esperando a la máquina y a que medianamente haga procesos sino que la velocidad de respuesta va a ser un poco lo que uno espera si y lo que uno verdaderamente necesita ahora uno al otro componente y es que si creo que digamos donde claro uno puede hablar de potencia uno puede hablar de manejo gráfico pero donde yo creo que estoy sintiendo el mayor impacto en esta decimoprimera onceava generación de procesadores de Intel y creo que usted me hará la razón ahí es en el uso eficiente de recursos la vida útil de la batería en un procesador de esta generación de verdad se alarga de acuerdo de acuerdo ya uno no siente que mejor dicho por dentro hay una pelea de gatos y esta vaina se va calentando porque yo recuerdo haber tenido PCs que se calentaban tanto que uno no se lo podía poner en las piernas porque se quemaba de hecho yo tengo la cicatriz de un MacBook Pro 2012 creo en la pierna izquierda porque eran de chasis de aluminio por debajo entonces se calentaban horrible exacto yo tuve por ahí un HP que se calentó tanto que la placa se pegó a la carcasa para que se haga una idea y era uno de esos 360 pero ahora ya uno puede coger estas máquinas con más confianza ya uno no se tiene que poner guantes no no y también esperar un performance sostenido a lo largo de varias horas no tiene mucho sentido hacer computadores tan ultra portátiles si la batería se les va a acabar en un par de horas o sea lo puedo llevar a cualquier parte pero lo tengo que estar conectando permanentemente no tendría no tendría mucho sentido tampoco de acuerdo oiga Andrés y ahora le tengo una pregunta difícil otra vez de preguntas de a calzón quitado usted cree que lo que está pasando con Apple Silicon le cambia un poco la perspectiva de futuro a Intel o sea el M1 ha hecho que yo siento que ha hecho que Intel se reinvente e intente sacar cosas más rápidas y mucho más fuertes que cuando Intel solamente competía con AMD mire yo creo no solo en términos de potencia sino en términos de modelo de negocio a qué me refiero la mayoría de historia que uno ve por ejemplo uno hasta el día de hoy ve muchas consecuencias de la época de los clones para el que no sea fanático de Star Wars no me vayan por ahí pero es más bien cuando uno armaba las máquinas entonces cuando uno armaba las máquinas pues uno elegía el procesador la RAM la tarjeta gráfica incluso eso ya no se ve pero en su momento las tarjetas la de sonido claro la Sound Blaster y todo este tipo de cosas el punto es que por mucho imagínate para móviles para móviles espectacular entonces el asunto es que por mucho tiempo las marcas de procesadores se desentendieron como yo te doy el procesador me lavo las manos en el manejo gráfico me lavo las manos en este otro aspecto lo que hizo Apple con su M1 y con su Silicon es que dijo como a Apple les gusta mantener el control habrá quien lo critica habrá quien lo celebra como a ellos les gusta mantener el control dijo yo voy a hacer una verdadera plataforma todo en uno en la que yo me encargo me responsabilizo y lo manejo todo desde ese punto de vista yo creo que ese es un campanazo para Intel bueno AMD pero venga esperé empecemos a integrar ese es un punto fantástico el que usted acaba de tocar porque si Ryzen lo hizo primero porque no motivó a Intel será que lo veían todavía muy pequeño porque hay una cosa que es bien interesante de AMD que la gente no entiende y es que AMD hizo escuela con las consolas si de acuerdo si entonces AMD hizo escuela en procesamiento gráfico para de pronto las personas que no lo tengan muy claro si usted tiene una Xbox o tiene un Play ahí tiene un chip de AMD manejándole la gráfica entonces ellos hicieron muy buena escuela y aprendieron a cómo integrar eso dándole prominencia a los gráficos Intel siempre le dio prominencia a su procesador matemático o sea la data pura y dura entonces gráfico era como un chévere tenerlo pero pues no necesariamente el core de nuestro negocio AMD creció con las consolas AMD entendió la importancia del manejo gráfico y no solo eso o sea tres cosas que la gente no sabe de AMD primero que está en todas las consolas segundo que está en todos los aviones ajá sí los aviones funcionan ay chip m1 apple tanino todos vuelan con con AMD y que está en las pantallas de timescore ellos fueron muy buenos con eso ahora cuál es la ventaja que tiene Intel Intel es el o sea todo el mundo en este momento ha sido como medio crítico y medio cínico con la situación de Intel pero si alguien creo yo tiene el músculo tiene el conocimiento y tiene la billetera para saberse poner al día muy rápido en estas tendencias yo creo que es Intel total además no solo eso tiene la experiencia sí sí o sea pero pero de nuevo Vega llegó hizo cosas muy buenas con Ryzen pero como que no motivó a Intel a moverse tan rápido como el M1 ¿no? sí el M1 llegó y todo el mundo dijo como miércoles ahora sí nos toca pararle bolas a este tipo de arquitectura ARM porque si no ¿qué va a pasar? claro porque uno lo que ha visto en AMD es por ejemplo hasta la serie 4000 AMD habló de un procesador de 7 nanómetros en una portátil de resto habíamos hablado de ese tipo de arquitecturas en computadores de escritorio pero es que lo que está haciendo Apple es que se lo está poniendo hasta las tablets hasta el iPad Dios mío que lo está poniendo la siguiente generación de Airbots va a ser con chip M1 o sea de verdad se lo está poniendo todo entonces Intel yo creo que ya se está dando cuenta que está o sea digamos que él entiende mucho la pelea y el 1 a 1 con un AMD pero cuando Apple ya se lo está poniendo hasta la sopa pues entonces dicen acá ya tengo que hacer en otras cosas de nuevo vuelvo y digo sobre todo en el mundo tecnológico vea Felipe cuántas veces no dieron por muerto a Apple cuántas veces a mediados de los 2000 al PC al PC lo han matado 200 veces a la tablet lo han matado como 4 veces después del new iPad que fue el iPad 3 a AMD en los 2010 y más o menos comenzando esos días lo mataron como 3 veces total entonces el asunto es en este en este negocio uno no puede dar nada por sentado y pues al final del día Felipe cuánto 40 años dominando el negocio de microprocesadores o sea si alguien debe saber cómo lidiar con este tipo de cosas no es la primera vez recuerda que por ejemplo los Mac por mucho tiempo estuvieron potenciados fue por Motorola sí 100% por allá Sirix ofreció millones de procesadores muy económicos y con potencia equivalente a Pentium finalizando los 90 luego llegó la serie G de AMD o sea digamos que acá yo creo que va a haber una pelea bien interesante yo creo que de aquí a los próximos 5 años el consumidor se va a ver beneficiado mucho en este tipo de formatos y de plataformas y otras tantas del mercado total pero Andrés creo que acá hay un componente que de cierta forma le juega en contra a AMD y a Intel y es Windows Windows en ARM no corre bien todavía esa parte como que es el agujero negro es como bueno listo nosotros logramos la parte de infraestructura y ahora el sistema operativo ¿qué? no no mire mire es muy curioso porque todo el mundo dice como hay M1 un procesador ARM con un sistema operativo completo montado encima tan pioneros no el pionero fue Windows con las primeras Surface qué desastre de implementación sí o sea se olvidaron siendo una empresa de software se olvidaron de la compatibilidad del software con la arquitectura o sea es una vaina que uno dice como pero ¿qué pasó acá? no no los primeros ARM corriendo en Surface eran una cosa terrible esa cosa no le duraba la batería esa cosa se bloqueaba solo no era compatible con varios puertos era un desastre han mejorado mucho pero ellos son los que deberían estar liderando esto y no lo hicieron no lo hicieron ahora también es cierto que es un poco como alguna vez en el podcast que tuvimos el debate iOS versus Android y es una de las cosas que tenemos con iOS y con Mac OS X es que Apple controla todo y entiende todo y maneja toda la arquitectura uno de los problemas que tiene Android en el mundo móvil y que tiene Windows en el mundo PC es que ¿cuántas configuraciones de máquina hay? o sea ¿cuántas cosas le toca al diario? ahora eso hace el error de las primeras Surface todavía más imperdonable porque ahí controlaban todo el hardware exacto tenían control del universo entero hardware software es como decir por ejemplo que un Google Pixel es el peor celular de Android no tiene sentido porque ahí están controlándolo todo y de hecho son de los mejores Android que hay en el mercado pero no vimos lo equivalente en Windows entonces el sistema operativo y las implementaciones del sistema operativo sí pueden ser una limitante ahora ve uno cosas tan extrañas como Core i7 de última generación en Chromebooks exacto exacto que uno dice pero un Chromebook es hecho para cosas supremamente ligeras que hace ahí y ahora sí lo ponen y claro cuando uno ve las reseñas dicen esto es la máquina más potente y más rápida pues claro si le estás poniendo motor de Ferrari a un Renault 4 y esto es mal claro que tiene que ser lo más rápido y lo va a usar solo para pasear ni siquiera para correr y con internet que no le vaya a caer la red en ningún segundo pero uno empieza a ver ese tipo de cosas y es bien curioso este mundo se está moviendo mucho algo que tenemos que hablar y acá sí por ahí en la blogósfera se dice que usted tiene una ola de cristal con todo el perdón que eso conlleva pero ¿qué va a pasar con Envidia? porque hizo una compra muy interesante hace unos meses ¿no? ARN exactamente entonces ténganse porque cuando salga con un producto nuevo imagínese tener un control total sobre la CPU Envidia Envidia va a ser de aquí a unos años el gran gigante tecnológico del que la mayoría de consumidores finales no oyeron nunca más hablando pero si juega bien sus cartas si las juega bien pero es que Envidia está en una posición privilegiada justo en este momento o sea de verdad tienen todo para ser el próximo gigante tienen ARN entonces estamos hablando de la arquitectura por la que funcionan todos los dispositivos móviles y todos los Apple con tecnología M1 ¿de acuerdo? primero segundo son prácticamente el referente en tarjetas gráficas que desde supercomputación computación cuántica minería de bitcoins el ascenso del mundo gamer es literalmente el hardware infaltable y es el hardware que uno tiene que tener o sea esta gente está en una posición súper privilegiada si se juegan bien sus cartas vamos a vivir en un mundo envidia o sea vamos a vivir en un mundo manejado por esta gente de una manera impresionante es lo que debería pasar ¿no? a menos a menos que alguien le haga la zancadilla pero no veo cómo porque no están peleando con el gobierno de Estados Unidos no tienen ningún tipo de veto entonces pues realmente tienen todo el camino para llegar y arrasar por ahí hay un par de empresas a las que uno debería ponerle cuidado en ese negocio una es Qualcomm de acuerdo pero porque Qualcomm a ver porque el mundo está volviendo más Qualcomm no ojo porque Qualcomm ya no es el primero no Mediatek Mediatek pasó a Qualcomm yo pensaría que a la que hay que ponerle cuidado es a Mediatek pero es que Mediatek está evangelizando o sea eso es lo bonito de Mediatek ¿no? que es que Mediatek de verdad evangeliza un montón de cosas y pero Qualcomm está ahí y otra que cosa curiosa en los análisis hace poco vi un par de cosas por ahí que me llamaron la atención nadie le está poniendo mucho cuidado a las capacidades gráficas y de tarjetas gráficas que está desarrollando Asus y uno se pone a ver y es cierto la mayoría de desktop que arma la gente normalmente tienen hardware gráfico de Asus y uno no y uno no lo veía venir porque claro el negocio de Nvidia es el es los OEM es venderle pues a a fabricantes para sacar grandes lotes les funciona muy bien y todo lo que quieran pero Asus lo está haciendo tan interesantemente en el manejo de gráficas de alto poder uno a uno de consumidor final que yo creo que también o sea quien los vio tan calladitos es como sí es como quien los vio ahí tan pero es bien interesante lo que está pasando en este momento yo creo que en este momento no estamos en una culminación en este momento estamos en esas otras épocas de nacimiento de una gran revolución en el mundo de los procesadores y del manejo gráfico de datos bien interesante esperemos que así sea porque realmente eso beneficiaría al usuario fíjense que entre más competencia los precios tienden a bajar más ahora hay un tema de escasez Felipe tres cosas primero lo que está haciendo M1 en el mercado lo que está haciendo Qualcomm con ese triple 8 lo que está haciendo Mediatek con los últimos Ilios con Dimension esto esto está que arde lo que está haciendo AMD con Ryzen que no hemos terminado de reseñar la serie 4000 y ya la próxima semana sacan la 5000 entonces acá esto se está moviendo fuerte y el principal básicamente tema de este podcast digo de este video obviamente Intel Iris yo creo que tiene madera para crecer si se juegan también bien las cartas y dejan de escasear a nivel de memoria RAM y le meten la RAM que necesita el sistema para volar yo creo que ahí va a ser una cosa chévere a ver Intel hizo una cosa que a mí me gustó mucho hace mucho tiempo si recuerdan muchas de las personas que de pronto ya están para la vacuna ya están en el rango cuando uno veía por ejemplo ese sello de Pentium en el computador que uno sacaba Pentium ya no era Celeron era Pentium no y cuál arquitectura 486 cuál 386 acá tengo un Pentium una cosa muy interesante en esa época y es que Intel le dijo a los OEM a los fabricantes si usted quiere ese sello si usted quiere estas son las cosas que tiene que requerir mínimas con su cliente para entregarle una experiencia verdaderamente poderosa yo creo que este es el momento de nuevo para esta nueva generación de procesadores con estas capacidades gráficas señor OEM no me le vaya a entregar 4 GB de RAM al pobre usuario no me le vaya no me le vaya a entregar 32 GB de disco duro no me le vaya a entregar ni un solo puerto yo creo que este es el momento de hacer ese tipo de cosas porque estamos viendo que por así decirlo el motor está permitiendo andar rápido necesitamos que las llantas y el chasis se muevan a la misma esa caja yo me muero por probarla o sea que cosa tan tan extraordinaria si aquí cabe lo que cabe porque los OEM son así le entregan a uno medio puerto 4 GB de RAM no o sea por Dios por ejemplo una de las cosas con ese formato que usted tiene es yo en Apple Mini le creo a ese formato jamás le creía nada que fuera de PC en ese formato hasta que vi y leí su reseña de este yo dije ok acá si estamos hablando porque eso que le facilita al consumidor lo que está haciendo la marca es te estoy asegurando la potencia te estoy asegurando la compatibilidad y los puertos configura y ve creciendo en tu medida con tal monitor con tal hardware con tal teclado con tal dispositivos de entrada pero puedes ir evolucionando y yo te garantizo un muy buen core un muy buen núcleo por eso esa máquina que se tiene me parece tan interesante de acuerdo y muy poca gente la conoce y muy poca gente la conoce sí o sea hay unas que el tamaño de las tarjetas de Nvidia es gigante y la nuke de jugadores es más pequeña que la tarjeta per se o sea es increíble 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 me encanta esa máquina que usted tiene me parece un formato muy bueno yo que no había sido el más fanático de hecho había sido bastante crítico de las 360 pues por lo que le digo la pantalla y otra serie de cosas porque además el rendimiento de la batería no era muy muy bueno pero con esta pavilion estoy matado además me encanta cuando se aplana así y tiene stylus y tiene me encanta la versatilidad que da esto lo decía en la reseña por ejemplo esta es la parte de atrás estos son los baffles suenan muy muy duro y cuando la tengo es que tienen ese sello claro pero cuando cuando yo la tengo así yo decía pero porque abajo claro cuando empiezo a ver contenidos con ella doblada así claro tengo la pantalla de frente la acústica estos baffles tienen todo el sentido del mundo ahí es donde empiezo a entender realmente cuál es esto Andrés para una próxima charla usted sí sabe que esto y esto es compatible con el MotoGESIA ahí le dejo solamente para que esté pendiente del próximo video que vamos a sacar en TechCetera buenísimo ajá o sea los factores de uso están cambiando los factores de forma ya es básicamente que el usuario tenga el poder adquisitivo y la imaginación para usarlos sí y la integración que estamos viendo de procesadores con capacidades gráficas de procesadores con capacidades de memoria RAM y ROM toda esa integración solo está apuntando a que cada vez computadores más poderosos computadores más eficientes computadores más delgados más esbeltos que pesan menos o sea eso me encanta más portátiles más portátiles realmente sí es eso lo que estamos viendo ahora mire por ejemplo último ejemplo el nuevo iMac pesa 5 kilos el primer iMac pesaba 17 kilos no era una vulgaridad nada que hacer sí a mí me da risa porque Steve Jobs tenía una agarradera ¿se acuerda el huevito? sí y entonces la gente y Steve Jobs decía para que los lleve a cualquier parte para que los lleve a cualquier parte y se va a ganar una guerra saque brazo primero exactamente entonces pero hoy estamos viendo un computador de 5 kilos de 24 pulgadas hoy estamos viendo esa maquinita más delgado que el iPhone más delgado más delgado que el Apple Watch o sea es increíble que el nuevo iMac sea más delgado que un hijo de madre reloj mal reloj pero más delgado y acá tengo un 360 el primer 360 que yo probé de HP hace varios años pesaba más que un pecado mortal de verdad y esta cosa es perfectamente viable y comparable con cualquier computador liviano en términos de peso y portabilidad entonces yo creo que ese tipo de formatos estamos en el nacimiento de un nuevo tipo de formato y experiencia que es bien interesante bueno Andrés creo que hasta aquí nos trajo el río pero próximamente vamos a hablar nuevamente de factores de forma y demás pero en smartphones porque estamos viendo que Dex Ready For la plataforma de wireless desktop de Huawei están llegando la gente no la está usando tanto como debería pero es una muy buena herramienta ese matrimonio que está teniendo Samsung con Microsoft en Xbox hay varias cositas me encantaría ver esto del moto 100 con esta cantidad de periféricos eso hay que hablarlo total así que estén pendientes del canal y muchas gracias a todos feliz viernes pórtense bien y cuídense chao 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 chao